Ahora que no estás aquí, te he extrañado tanto a ti, cariño mío Prefiero mejor morir, si no estás juntito a mí, para quitar mi frío Es difícil de aguantar, prefiero mejor llorar, si no estás conmigo Dirán que no aguanto más, el dolor me va a matar, creo que va a acabar conmigo Te extraño tanto corazón, que ya no aguanto este dolor Es muy grande mi soledad, me parte el alma, si no estás Quisiera volverte a mirar, para tu cuerpo acariciar Decirte toda la verdad, que ya no aguanto más Es difícil de aguantar, prefiero mejor llorar, si no estás conmigo Mira que no aguanto más, el dolor me va a matar, creo que va a acabar conmigo Te extraño tanto corazón, que ya no aguanto este dolor Es muy grande mi soledad, me parte el alma, si no estás Quisiera volverte a mirar, para tu cuerpo acariciar Decirte toda la verdad, que ya no aguanto más Música 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 Música